Sigue la fiesta Y cuando la he conocido en la calle Se extrañaba como una tina Para mirar la de atrás Me daba vuelta a toda la esquina Yo era que vivía en cada arena Ay, pero yo era como una tina Y hasta cambié, buscaba mis amigos Ven y Raquel 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 Ven y todos los muchachos Hay que llevar Me vas a divertir Suéltate un poquito Lala de atrás Muchas gracias por ahora Hombres deímicos Se le va a pegar toda la banda Yo lo conocí Roquel Ven y Raquel 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 Música No hay buena chica al baile, en la tierra y que nací, la compasa de los negros, la compasa de la bolita, si hay baile y la pendejas, ahora viene para así, la compasa de los negros, la compasa de los negros, ven a bailar, te lloro en la sala, de loca, de fantasía, ojalá, quiero olvidar, de los negros, la compasa de los negros, la compasa de los negros, la compasa de la bolita, Boca Roca, 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 Boca Ro Gracias por ver el video.